Hey como están estimados amigos, un saludo a todos, bueno vamos a empezar con Resident Evil 4 En esta oportunidad vamos a obtener una arma que se llama el cañón de mano Bueno nos vamos a mercenarios, vamos primero a extras, luego a mercenarios Como pueden ver estamos en los mercenarios Para poder obtener la cañón de mano, primero tienen que pasarlo estos 4 niveles con 5 estrellas Primero pueden pasarlo con Leon, como pueden ver tengo las 4 estrellas Es cada nivel tienen que pasarlo para que le den 5 estrellas, no 4 no, 5 estrellas Estos 4 niveles Luego tienen que pasarlo con Eida también, los 4 niveles Y les da obteniendo un puntaje de 5 estrellas, como pueden ver están las 5 estrellas Con Krauser lo mismo, como pueden ver los 4 niveles y con 5 estrellas Y con Hank los 4 niveles y también las 5 estrellas, le he pasado cada uno Ahora si falta con Wesker, aquí les voy a dar una demostración Como pueden ver con Wesker he pasado estos 2 niveles nada más con 5 estrellas Ahora si me falta pasar estos 2 y obtenemos la cañón de mano Bueno comenzamos Acaba con tantos ganados como puedes hacer antes de que llegue el helicóptero Eliminalo sucesivamente para obtener más puntos Consigue 5 estrellas en todos los niveles con todos los personajes Y desbloquea un nuevo secreto, como pueden leer ahí Y ese secreto es la arma cañón de mano Disparamos esto Yo lo hice con Wesker, voy a pasar los 2 niveles Porque si es que lo pasamos todos los niveles No pongo a hacerlo, el video se hace muy largo Por eso no queremos hacerlo muy largo Así es que vamos a pasar todos estos 2 niveles con Wesker Como para que vean que es cierto Y les den el premio Que es el cañón de mano Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan Nos vamos Mátalo Tenemos todos los barrigues aquí Se dejan de molestar A la bestia Golpearon Aquí encontramos los cilindros Ahora estamos llenos Pues vamos a poner esto acá Combinamos las plantas Misión de magnum A ver, vamos a dejarlo en lugar de esto Esto lo combinamos aquí Orale wey, ¿qué hacen ustedes aquí? Ahora les doy otra nomás Ouch Eso me pasa por dejarte vivo Así que vamos a usar esta arma Venga, venga Todo hace un tiro Ahora sí No tengo munición de ningún arma Tenemos más granadas que otra cosa Vamos a descartar un poco Para coger más cosas Arriba ir de nuevo Ahí estamos Ay, me dio Así que tú te crees entero Dios, vamos a curarnos A la bestia Ponen más Ahora sí Vamos a usar granada aquí, creo Vámonos Oye, me quemo Suelte A ver, ten suelte, ten suelte Y abrimos Y abrimos esto Lanzamos esto aquí Corremos ahora sí Vienen más Dos todavía Dos A la bestia Vienen más Tomen esto Toma esto A la bestia Le di un patadazo Que se sube todavía Ahora sí Vamos a usar esta arma Hala Hace un tirro Vienen más Vienen más Vengan pues A ver, a matarnos Toma esto Ouch Sí que dolió ¿Puedo ver? ¿Puedo ver? Ahora sí, pues, vengan, vengan. Oh, 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 oh. ¡Hala! Lo lanzó eso. Como disco lo ha lanzado. ¡Oh! No salen los trucos. Todo es un tiro. Bueno, vámonos ya. Así nos vamos. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, güey? Usamos esto. Ahora sí nos vamos. ¡Hala bestia, no manches! A la primera apareció esta cosa. Vamos a dispararle. Vamos a una granada. Eh, ordenamos esto. No menos. Vamos a ir con la franco. Vengan, vengan, vengan. Por favor. ¡Hala bestia! Episodioловio. No... Vamos a ponerlo en lugar de... Voy a lanzar una granada hacia por allá. Hasta ahora si Vamos a coger esto ¿Le habré dado donde alguien? Oh, excelente Venid, venid Oh, vienen más No menos Toma esto Tienes que ahí Ala Tienen más Esta arma Pues matamos a otro Toma esto Manches, vienen más Vamos a darle con esta arma Oh, excelente Excelente, güey Excelentísimo Vamos a disparar el cristal ya con flechas Oh, la bestia Aquí hay otro Ahí sale el otro Ala, sale directo hacia nosotros Olé Vengan, vengan pues Venga, nada Volte Así que con que atacándonos, eh Por la espalda Listo Vemos todas las cosas Por aquí Por aquí No sé qué pasa Me gusta el arma que tiene Wesker Es bien potente Pistola Pistola Ala Maestro A ver si te gusta Toma esto Se quedó Se quedó vivo todavía Después de esa patada Manches, güey Este güey Se quedó Es resistente Es por eso Que vamos a usar Las últimas balas Que tenemos En esto, güey Que es el quiste Le di Vengan pues Vengan Vengan, vengan Listo Fin de la misión Como pueden ver Ahí ya tiene La mejor puntuación Nosotros hicimos Haciendo Todo 16.010 Vamos a guardar Los datos Ahora si Vamos con el Segundo y último Comenzamos el juego Y nos vamos Con Wesker Como pueden ver Aquí ya se marcó Con las 5 estrellas Que sacamos La mejor puntuación Ahora si Vámonos aquí Como pueden ver Aquí no están las estrellas Así comenzamos Aquí Y aquí ganamos Y a la última Aquí ganamos La arma La cañón de mano Queda con tantos ganados Si ya sabemos Esto consigue 5 estrellas En todos los niveles Con todos los personajes Y desbloquea Un nuevo secreto Este es el secreto Que nos van a dar La cañón de mano Ahí está De este por favor Jajaja ¿Qué es ese güey? Uy Se está amenazando Esa es una amenaza A la bestia Saltó a nuestro lado Vámonos Planguita Granada Aquí hay más tiempo La planta Combinamos A la se viene ahí Me fue un regalito nada más Bienvenido Ahora sí, vámonos A la bestia O sea que tú quieres morir Ahí ando Vámonos pues A la bestia Saltó a mi lado A la bestia A nuestro atrás nada más No podemos hacer nada Aunque sí Vamos a lanzarle una granada Como un regalo Ahora sí Te vamos a rematar con esto Listo, murió Así muere Así ya no tenemos que lidiar más Con esto Con esto A ver si nos vamos Vamos por aquí Cuántos puntos nos falta coger A ver Son dos Dos más puntos No moleste por favor Otra vez Si digo que no molesten Ustedes es lo primero que hacen Acá nos subimos Cienta segundos O una granada Vamos a poder llevar Oh sí Darle esto Listo Listo Están los últimos puntos Ahora sí Pongámonos a pelear Ya Están los escogidos todos Están los escogidos Están los escogidos A la bestia Falta Falta Así que están agresivos El día de hoy A ver Que tal es esta agresividad Paren esta agresividad A ver Para allá Ala Ahora sí Mucho jugueteamos Ahí les va un regalo Todo 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 Se me desaparecen Los puntos No Mala puntería Esto Todo También A ver A ver ¿Qué me cortó a quien? Ah sí Mucho Jajaja Ya no tenemos más espacio Ala Adiós A su casa Manches este huele A su casa A la bestia Y eso A ver si vámonos Esta bien peligroso Por acá están tirando bazookas Manches Soy medio mal puntero con esta arma Otra vez Otra vez la burra del pataguate Deja por aliada reventar por favor Quiero que me moleste aquí Jala Casi nos golpea Un momento Un momento Listo Meno Mi hija está poned flechas siempre molesta No Con esto Ahí está Falta Uy, ay, uy Toma esto Ahora si nos vamos ya de aquí Vamos a coger los mil puntos Toma esto A ver aquí un tiro Suelta Curamos Oye, ¿Quién se lo mató a esos amigos? Este es sádico el que lo mató Vale Uy, ya reventó Hasta ahora si nos vamos Equipamos nuestra pistola Y disparamos Si nos vamos por acá A ver cuántos enemigos nos aparecen aquí En el centro de aquí ya no nos quieren aparecer Cogemos esto Dos Se cayó uno para abajo Hay bastantes Hay bastantes, eh Aquí hay otro Suelta Vamos esta arma Vamos esta arma Ala, y este de donde salió Toma 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 Este siempre aparece ¿Qué pasa aquí? Ojo, ya no tengo más munición de esta arma Vamos a usar la plantita Mostra la munición que encontremos A ver si esperamos aquí a ver si es que ven la gente Acá van las balas Acá van las balas Ojo A no vienen más Eso fue todo En serio, ya no hay más Eh, eh, vengan Ok, ya no hay más Bueno pues Fin de la misión Como pueden ver Resultados Enemigos eliminados Hemos eliminado 91 Puntuación 95.250 Máximo de blanco Seguidos 34 Rango Como pueden ver Hemos sacado las 5 estrellas Ahora si nos deberían de dar la cañón de mano Ahí está Como pueden ver Ahora el bonero te dará un cañón de mano Completamente gratis Bueno, ese fue el secreto Que nos iban a dar ese regalo Y se lo recomiendo amigos Porque es una gran arma Te revienta de uno nada más Es una magnum Estimados amigos y amigas Bueno, espero les haya gustado el video Y si fue así no olviden de regalarme un like Y compartir el video Y suscribirse a nuestro canal No olviden que estaremos subiendo En el próximo video ya Resident Evil 5 Comenzamos Desde un inicio con Resident Evil 5 Hasta terminar Igual como hemos hecho con Resident Evil 4 Como pueden ver Eso ya Ya no hay más juegos Ahora si A menos que lo volvamos a rejugar Esos son todos Los videos Que aparecen Que más aparece aquí Informes de Aida Ese es el informe de Aida Son 5 informes también Que son como historia Guardamos datos del sistema Bueno, eso fue todo amigos Con ustedes será Hasta el próximo video